Este es mi amigo Elo, y está buscando semillas malditas para grabar un vídeo. Pero lo que él no sabe, es que todo lo que yo construya se volverá real, incluso las construcciones más terroríficas. Perfecto chicos, pues ya estamos en la SID 666, así que es hora de explorar todos sus secretos. Seguro que no se me escapa ninguno. Pero eso es lo que él se piensa, y tanto que va a descubrir todos sus secretos, porque le voy a estar yo troleando. Así que vamos a empezar a construir. Pero hay un problema, si fallo asustando a Elo, o si se termina el tiempo, mis construcciones desaparecerán. Y Elo sabrá que le intento trolear. Y el objetivo para la primera construcción va a ser asustarle. Y vamos a empezar a pillar todos los objetos. Unas cuantas de estas, unos cuantos tablones de madera de estos. Quiero hacer una tumba súper terrorífica donde va a estar Alex encerrado. Necesitamos unas cuantas escaleras de piedra, otras de estas, unas cuantas velas, unas calaveras de esqueletos. Súper terroríficas. Y ahora vamos a comenzar a construir. Hasta que no le dé yo a este botón, la construcción no se va a volver real. Pero todo esto, Dios, ya están apareciendo un montón de relámpagos. Y recordad que me gustaría que me mandéis vuestras construcciones a mi servidor de Discord, que lo tendréis en la descripción. Y ahora vamos a colocar esto por aquí, perfecto. Va a quedar una tumba súper terrorífica. Bloques de estos de ladrillo y escaleras de estas. También por los lados. Y para finalizar, le damos los últimos detalles, tal que así. Las calaveras de esqueleto y le damos al botón. ¡Vamos! ¡Wow! ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es que hay aquí dentro? Una cabeza de Alex y una tumba. Y ahora con esto trollearemos a Elo. Pero me gustaría saber qué ocurre si me pongo esta cabeza de Alex. ¡Wow! ¿Qué? Ahora me he convertido en Alex. Y ahora con esta cruz nos teletransportamos a Elo. ¡Oh, perfecto! Pero me ha aparecido al lado. Vale, con mucho cuidado nos ponemos en modo espectador. Vale, perfecto. He construido aquí la cruz. Editor, corta todo esto cuando he construido, porfa. Y ahora voy grabando, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué dice Elo? No me fastidies que ha falseado el vídeo. ¡Madre mía, chicos! Fijaos, aquí es donde estaba la cruz. ¿Pero quieres contenido de verdad? Yo te voy a dar contenido. Me doy efecto de invisibilidad. Y ahora voy a colocar esto por aquí. ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué es esto? Yo no he puesto esto aquí, ¿eh? Me da mucho miedo. Parece una tumba. A ver, voy a, voy a ver qué... ¡Ah! ¡Ah! ¡Está Alex dentro! ¡No! ¡Está muerto! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡No debería haber tocado nada! Y es que ahora sí que sí. ¡Vamos a cumplir el objetivo! ¿Qué? ¡Se acaba de hacer de noche! ¡No! ¡Están pasando cosas muy raras! Vale, eh... Con cuidado voy a intentar quitar esta construcción. Seguro que no es nada. Seguro que es alguien troleándome. A ver... ¡Y ahora yo la voy a quitar de golpe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha quitado entera! ¡Eh! ¡Pero yo no he hecho eso! Tengo mucho miedo, chicos. ¡De verdad! ¿Y a dónde se ha ido Alex? ¡Estaba aquí en su cuerpo! Y es que Alex ha desaparecido, Elo. ¡Pero prepárate! ¡Ah! ¡Que vas a morirte de miedo! ¡No! ¡No! ¡Basta, por favor! ¡No! Tengo mucho miedo. No sé qué está pasando. ¡Voy a por ti! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Está ahí Alex! ¡No! 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 ¡Viene a por mí! ¡No! 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 ¡Me va a comer algo! ¡No sé qué va a hacer! ¡No! ¡Y desaparezco! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Me voy de aquí! Primer objetivo completado. ¡Wow! Hemos aparecido por aquí de nuevo y ya no tengo la skin de Alex. Y ahora nos ha aparecido un nuevo objetivo. Golpearlo tres veces. ¿Tengo que construir algo para golpearle? ¡Ja, ja, ja! Se me está ocurriendo algo muy terrorífico. Yo creo que con cuarzo sería más que suficiente. Vamos a empezar a construir por aquí. Este dedo se ve bastante bien, pero nos falta algo más. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a hacer lo mismo por este lado. Y ya tendríamos por aquí nuestra garra súper épica. Y ahora al darle al botón... ¡Dios! ¡Qué leches! ¡Tengo una mano gigante! ¡Wow! ¡Cae una mano gigante encima! ¡A ver! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Estoy con hilo! ¡Estoy con hilo de nuevo! ¡Ay, madre mía! Esta seed no me va a dar para vídeo, ¿eh? La verdad es que no es nada terrorífica. Mejor que busque otra. ¡Mirad eso! ¡Viene por mí! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡No ha funcionado! ¡No ha funcionado! ¡No he conseguido darle! ¡Tengo que darle! ¡Garra, por favor! ¡Si no te he hecho nada! ¡Por favor, déjame en paz! ¡Ah! Pero... Pero si no está viniendo. ¡Ay, ahora es mi oportunidad! ¡Wow! ¡Y le cae la cabeza! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Me ha caído en la cabeza! ¡No! ¡Oh, déjame en paz, por favor! ¡Es que tengo mucho miedo! ¡Sí, le va a caer en la cabeza! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Mi cabeza! ¡Qué daño! ¡No! No puede ser que esté fallando todo el rato. Vamos, ahora que ha caído en el agua. Ahora sí que sí. ¡Me cae en la cabeza! ¡Y vamos! ¡No! ¡Lo has completado! ¡Regresamos! ¡Corre! Eso ha funcionado bastante bien. Y casi me descubre. Y es que si pasa el tiempo y termina todas mis construcciones, regresan a la normalidad. Y se revelará que yo soy el causante. Y acaba de salir el siguiente objetivo. Que es hacerle correr de miedo. ¿Cómo podría hacerle correr? ¿Quién se agüita? ¡Piensa! ¡Se me ocurrió una idea! Bloques de hueso, enredaderas. Y hay algo que le asusta muchísimo a Elo. Que son los ojos. Así que vamos a hacer un ojo por aquí. ¡Eso es! ¡Dios! Es súper tétrico. ¿Y si ahora le damos al botón? ¡Wow! ¡Dios! ¡Ha creado un ojo flotante! ¡Dios! ¡Es súper terrorífico! ¡Qué miedo! Estoy seguro que le va a resultar súper terrorífico a Elo. Así que vamos con él. ¡Wow! ¿Dónde estamos? Ah, la verdad es que esas garras me han dado un poco de miedo. Pero tampoco mucho. Yo creo que puedo conseguir algo más aterrador. ¡Vas a salir aterrorizado! ¡Vamos! ¡Ponte a correr! ¡Ja, ja, ja! ¿Y todavía no se ha dado cuenta? ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Ojos voladores! Un momento, pero... Pero parece que no me persiguen ni nada. ¿Qué? ¿Me ha salido corriendo? ¿Por qué? Hola, ¿qué tal? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí, corre, Elo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora sí, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Let's go! ¡Hemos completado el reto! ¡Que es hacerle correr! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Eso ha sido muy gracioso! Y el siguiente objetivo será... ¡Hacerle llorar! ¡Ja, ja, ja! Nunca he visto llorar a Elo como tal. Así que se me va a hacer muy gracioso. Y vamos a empezar a construir. Vamos a colocar primeramente por aquí... Parrones, alfombras azules por aquí... Y ya más o menos estáis empezando a ver... ¡No, claro que no! ¡No se entiende nada! Perfecto, colocamos por aquí el estandarte de armadura. Y para finalizar... Voy a necesitar un command block. Y por aquí colocamos... ¡Wow! Tal que así. Y al darle al botón... ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¡Oh! ¿Qué es esto? Es un estipi. ¿Por qué está culón? ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad esto de aquí! Pero esperad un momento. Se ha convertido en un huevo. Y es que al colocarlo... A ver... ¡Wow! ¿Qué es eso? Es súper terrorífico. Esto sí que va a hacer llorar. ¡A Elo! Lo voy a hacer invisible ya. ¡Fuah! ¡Ay, madre mía! Aquí dentro de esta casa sí que soy inventible. Da igual lo que venga. Aquí nada me puede parar. ¿Cómo que nada te puede parar? ¡Ja, ja, ja! Elo, eso es lo que tú te crees. Voy a romperle un cristal justo detrás para que se asuste. ¡Wow! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Se ha roto el cristal? ¡Je, je, je, je! Y ahora cuando salga se va a encontrar con este Steve. Bueno, habrá sido el viento, pero mejor voy a ver qué ha pasado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! Y ahora han aparecido dos Steve. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, qué miedo! Cada vez que se cortan a la mitad se duplican. ¡Ay, se mueven! ¡No, le... ¡Eh, pero espera un momento! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡No, no, no le está haciendo llorar! ¿Por qué? ¡Pero si es culón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué gracioso! Oye, 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 oye. Eso no tendría que estar pasando. Tendría que hacerle llorar. Tengo que conseguir construir algo que sí le haga llorar. ¡Wow! Estamos por aquí de regreso. Vale, piensa en algo rápido, Agüita. Y vamos a colocar esto por aquí. Colocamos la vagoneta. Y colocamos una oveja por aquí. Tinte rojo. ¡Súbete adentro! ¡Súbete adentro, oveja! ¡Eso es! ¡Te quedan 30 segundos! ¡Tengo que darme prisa! ¡Las te transportamos a Elo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuántas ovejas! ¡Qué bonitas son! ¡Me encantan! ¡Ovejita! ¡Ven aquí, ovejita! ¡Me viene perfecto! Ah, podría reproducirlas. ¿Era con saplings? ¿Puede ser? A ver, voy a conseguir alguno. ¡Ah, perfecto! Ya tengo unos saplings y voy a... ¡Ah! ¿Os ha dado cuenta? ¿Os ha dado cuenta? ¡No, no! ¡Pero, pero oveja! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Y todavía viene lo mejor! ¡Vamos, Elo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No, ovejita! ¡Pero, pero no! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡Se ha partido por la ventana! ¡No! ¡Pobre ovejita! ¡Y quedaban 10 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido que llore! ¡Wow! ¡Vamos con el siguiente objetivo! ¿Que nos cuente su secreto oculto? ¡Ja, ja! ¡Eso está hecho! Existen ciertos tipos de silla para interrogar a supuestos sospechosos, como ocurre en la policía. Así que vamos a hacer algo. Un poco similar. La losa, colocamos dos trampillas tal que así, una puerta y la cabeza de esqueleto. ¡Y si le damos al botón! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Mirad esto! ¡Es la silla que hemos creado! ¡Y nos podemos subir encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto va a ser perfecto! ¡Oh! ¿Qué? ¿Y dónde está Elo? ¡Elo! ¿Dónde te has metido? ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Ah! Aquí debajo de la tierra nadie me podrá hacer daño, ni nadie saldrá herido como esas pobres ovejitas. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es lo que tú te crees, porque, Elo, vas a revelarme tu mayor secreto. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No veo nada! ¡Veo una cabeza de esqueleto! ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, ahora Elo, estás atrapado! ¡Je, je, 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 je! ¡No, no! ¿Quién me ha atrapado? ¿Quién? ¿Quién eres? Cuéntame tu secreto embarazoso. ¿Qué? ¿Ha aparecido un cartel ahí? ¿Cuéntame tu secreto embarazado? ¡Embarazoso, estúpido! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, de nuevo. Cuéntame tu mayor secreto. Ah, vale, 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 vale. A ver, lo he dicho así. Ah, pero, pero no quiero contarte mi secreto. Cuéntamelo. Cuéntamelo. ¡No, no, 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 no! Me da igual lo que me hagas. No pienso contarlo. ¡Ja, ja, ja! ¿Con qué sostenemos, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has tirado? Y no solo eso. Toma poción de daño instantáneo. ¡Ah! ¡Ah! Oye, eso me ha hecho daño. Poción de veneno. ¡Ah! ¡Oh, no! Me han venenado. Cuéntamelo ya. Que no, que no quiero. No quiero. No pienso hacerlo. Así, pues tomo más pociones de veneno. ¡Ah! Vale, vale. Para, para, para. Te lo contaré. Pero para, por favor. Cuéntamelo, cuéntamelo. ¡Ah! No, me da mucha vergüenza. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. ¡10 segundos! Mi mayor secreto es que... Esta mañana me comí los cereales de Turbo. ¿Qué? ¿Y encima se ha completado el objetivo? ¿Qué? No tiene ningún sentido. No puedo creer que lo haya contado. ¡Qué vergüenza! Y el último objetivo es... ¡Que tenemos que hacer que se salga del juego! Esta es una construcción que ya he hecho en el pasado. Así que me gustaría que me contaras en los comentarios qué crees que voy a construir. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar unas cuantas escaleras por aquí y losas. Y ahora vamos a colocar unos muros. Estos van a ser los brazos. ¿Ya sabes lo que voy a construir? Estos de Diorita son perfectos. Vamos a colocar uno por aquí y otro por aquí. Muro de ladrillos. Y necesitamos un farol también. Lo vamos a colocar justo en el brazo izquierdo. ¿Ya sabéis lo que estoy construyendo? En modo de capucha. ¡Y listo! Y ahora sí que sí. ¿Qué? No ha aparecido nada. No tiene ningún saldedo. ¿Qué está ocurriendo? ¡Qué! ¡Dios! ¿Me he convertido yo en la muerte? Bueno, da igual lo que significa. Que ahora yo tengo que asustar a él lo convertido. ¡Oh! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ay, Dios mío! Este vídeo está siendo muy terrorífico. Así que suscribíos y dadle a like. Sí, suscribiros. Pero al canal de Agüita, obviamente. Bueno, en fin. Será mejor que vaya por más entidades. Y ahora sí que sí. Vamos a hacer que él finalmente se desconecte. Nos ponemos en modo creativo. Y vamos a por él. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¿Es la muerte? ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Eso sí! ¡Correlo! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Déjame para! ¡Ah, no! ¡Qué miedo! ¡Quedan 10 segundos! ¡Corre! 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 ¡No, no, no! ¡Tengo que perderle! ¡Helo! ¡Desconéctate! ¡Desconéctate! ¡Eh, un momento! Aquí hay algo raro. ¿Cómo que no me haces daño? ¡No lo entiendo! ¡Quedan 10 segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Paa! ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Vuelvo a ser Agüita? ¿Qué? No, no puede ser. ¿Aguita? ¡No puede ser! ¡Aguita te vas a enterar! ¡No, corre! ¡Corre!